Hoy, cuando ya todo está a oscuras, vamos, vamos a mover esta cintura Yo estoy sintiendo el piso, está caliente, ya me va gustando, ven dame más No me vengan a buscar, que yo no voy a frenar la locura de vivir No me digas lo que hacer, voy a ver amanecer, esta noche va a durar Así, y cuando tú llegas aquí, y todo se me prende a mí, me hablo y me pone mal Dice, piso, dame el plan, acércate un poquito más, y dime de qué eres capaz Y dale que te sigo aquí, yo te sigo aquí Solamente, no me digas, que esto se está acabando Esta noche, no termina, nos quedamos rumbeando Nos quedamos rumbeando Hoy, ven amame sin censura, estamos cerca a perder la cordura Se nota que entramos en ambiente, ya me está gustando, ven dame más No me vengan a buscar, que yo no voy a frenar la locura de vivir No me digas lo que hacer, voy a ver amanecer, esta noche va a durar Así, y cuando tú llegas aquí, y todo se me prende a mí, me hablo y me pone mal Dice, piso, dame el plan, acércate un poquito más, y dime de qué eres capaz Y dale que te sigo aquí, yo te sigo aquí Solamente, no me digas, que esto se está acabando Cuando esta noche, no termina, nos quedamos rumbeando Mira que se siente bien, y yo sé que tú también Y por eso nos quedamos rumbeando Esta noche, no termina, nos quedamos rumbeando Yo cura 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 Gracias.